Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa con Deneva Cajigas. Iniciamos por favor con José Subizarreta de Podium Deportes. Muchas gracias. Deneva, buenas tardes. José Subizarreta para Podium Deportes. Deneva, platícanos cómo ha sido esta semana, desde que se ha preparado el equipo, para un encuentro muy importante que ustedes saben cómo desarrollarlo ante la América este jueves. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. A tu pregunta, es muy importante mencionar que para nosotros todos los partidos son importantes. Evidentemente heredamos la rivalidad del fútbol varonil, pero para nosotros todos los rivales son igual de importantes. Cada uno implica sus diferentes retos, sus complicaciones, pero nosotras venimos trabajando de la misma forma que hemos trabajado todo el torneo. Tenemos claro lo que queremos obtener, lo que queremos conseguir. Y pues claro, sin restarle ninguna importancia a ningún rival, es un partido importante, como todos, y pues estamos preparándonos fuerte. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Jesús Martínez, de Cantera en Rosa. Hola, ¿qué tal, Deneva? Buenas tardes ya. Mi pregunta básicamente es, bueno, este torneo se ha visto un equipo muy sólido defensivamente, solo un gol en contra, y pues tú has sido en gran parte responsable de eso. ¿Cómo ha sido esa adaptación, sobre todo con tu compañera que tienes al lado, Dice Delgado, para que esto se haya concretado? Y bueno, la defensa es clave en este liderato de Pumas también. Hola, buenas tardes. Creo que no es mérito solo de las defensas. Creo que empezamos a defender desde la delantera hasta la portera. Creo que cada una de las jugadoras del equipo aportan su granito de arena a defender. Y referente a lo que dices con mi compañera, creo que nos hemos venido conociendo mucho más. Creo que nos hemos venido adaptando. Sabemos las fortalezas y las debilidades de cada una. Y pues hemos trabajado en equipo para lograr ser más sólidas cada partido. Siguiente pregunta, por favor. Francisco Esquivel, del periódico Reforma. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Francisco Esquivel, del periódico Reforma. ¿Tú que has estado en todo este proceso de Pumas para venir? ¿Qué diferencias has visto o encuentras en este equipo que pasó de ser el don ya mérito, el que le costaba a veces sacar resultados con rayados o pachuca, a mantenerse en la cima de la clasificación? Hola, buenas tardes. Creo que ese fue un equipo que hemos venido de menos a más. En todos los torneos. Creo que hemos estado trabajando todas en conjunto con Cuerpo Técnico y todos en un proyecto que ahorita viene dando resultados. Como tú dices, hemos fortalecido esas debilidades que teníamos. Hemos trabajado en cada parte de la cancha y pues creo que se han mostrado los resultados, las diferencias. Creo que cada torneo veníamos dando una mejora, por más mínima que fuera. Y creo que este torneo tenemos una mentalidad mucho más fuerte. Sabemos lo que queremos y estamos entrenando y luchando para conseguirlo. Hola, Diego. Buenas tardes. Gabriel Guzmán, de Imagen. ¿Llegan como líderes indictas a este partido contra la América? Más allá del respeto que le tienen a todos los equipos. ¿Se sienten favoritas, se asumen como tal para este partido? Y si nos puedes transmitir, ¿qué se siente jugar un clásico capitalismo? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que no es que nos sintamos superiores. Creo que mientras más trabajemos, tenemos más confianza en el equipo, en lo que venimos trabajando, en lo que tenemos que hacer. Y nosotras vamos a salir enfocadas en eso, a salir a proponer lo que venimos trabajando la semana. Evidentemente, se hace un análisis, se estudia al rival, como a todos. Y pues nosotros vamos a salir a defender, pues como dices tú, ese liderato, a demostrar lo que viene demostrando Pumas. Y en cuanto a lo del clásico capitalino, pues, ¿qué te puedo decir? Como lo mencioné hace ratito, creo que es una rivalidad que heredamos del varonil. Los partidos para nosotras son igual de importantes, pero, pues como todos los partidos, es una emoción increíble el salir a la cancha, el saber que vas a tener un rival que te va, también va a poner su parte y también va a luchar. Y pues, nada, ya emocionada por lo que viene. Igual que todo el equipo, estamos emocionadas. Ha sido una semana buena de entrenamientos, hemos venido trabajando bien, tenemos confianza y pues, vamos a salir con todo. Hola, muchas gracias, De Neva, también Martínez de Azteca Deportes. Justamente en la primera pregunta que respondías a mi compañero, ¿cuál es el objetivo que tiene planteado? ¿Asume que este torneo Pumas tiene que ser campeón? Buenas tardes. Pues, bueno, venimos trabajando para dejar a Pumas en lo más alto. Como podemos ver, este torneo ha sido muy diferente. Creo que, de repente, los rivales que van abajo o que van arriba pueden dar sorpresas. La liga femenil es muy incierta, pero nosotras, como te digo, entre más trabajamos, más confianza tenemos. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y mientras más conozcamos al equipo, más fuertes vamos a ser. La verdad es que nosotros estamos enfocadas en nuestro primer objetivo y, obviamente, tenemos objetivos a largo plazo y, claro, que está en uno de esos objetivos ser campeonas. Siguiente pregunta, por favor, Oscar Brice. Hola, ¿qué tal, De Neva? Buenas tardes. ¿Cómo encarar en este partido contra el América y si sienten una obligación de ganar conforme por el lugar que va en la tabla? Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Obligación? No. Tenemos todas las ganas del mundo. Tenemos esa mentalidad de que sabemos que vamos a salir a dar un muy buen partido. Como hablo y reitero de la confianza del equipo, de lo que venimos trabajando. Y, pues, es un partido emocionante. Es un partido que es un rival que, obviamente, representa un reto, como todos. Pero vamos a salir a dar lo mejor. Yo estoy muy segura y confía de mi equipo que hemos venido dando una semana muy buena de trabajo. Y, pues, claro que queremos seguir defendiendo lo que llevamos. El no tener casi goles en contra. El estar líderes en la tabla. Y, pues, queremos mantener esa postura nosotras. Siguiente pregunta, por favor. Alejandro Canales, de Tecolote. Hola, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes. Este, una servida general. Y vimos pura la selección femenil el pasado fin de semana. ¿Tú crees que alguna de tus compañeras, o tú, aparte de Melanie, merecían estar en casa como en cuatro días? Hola, buenas tardes. Pues, creo que la selección es un proceso y es fruto de los trabajos que vienes haciendo. Yo estoy segura que en futuras concentraciones podríamos ver a más jugadoras de Pumas. Pero nosotras estamos muy concentradas en que el equipo funcione. Creo que al final ese esfuerzo en conjunto hace que todas brillemos. Y, pues, claro, que nos encantaría representar a nuestro país. Pero nosotras vamos a seguir trabajando para poner el club en alto. Y, si se da la oportunidad, pues, evidentemente, representar a México con orgullo. Y última pregunta, por favor. Grecia Soto, de Clara Sports. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Salud a Grecia Soto, de Clara Sports. Y preguntarte, ahora sí que somos en el vestidor en estas dos situaciones. ¿Cómo se vivió la noticia primero de que iban a regresar a Seúl, el equipo, después de lo que sabemos, en marzo? Y en la otra sería, ¿cómo se vivió el momento de la noticia de que Melanie estaba llamada a la selección? Bueno, buenas tardes, perdón. A la primera situación, lo del vestidor y la noticia del estadio. Pues, la verdad es que hemos tenido el apoyo increíble del club. Se nos ofreció jugar la liguilla pasada en Seúl, a lo cual nosotras pensamos que queríamos jugar en cantera. Y ahorita que nos dan la noticia, pues, evidentemente, muy emocionadas. El último recuerdo que tenemos ahí fue un día mágico, fue un día especial, muy emotivo. Y, pues, estamos decididas, preparadas para llegar a Seúl, que va a ser nuestra casa, y demostrarlo todo. Pero también estamos conscientes que donde nos toque jugar, sea cantera, sea Seúl, sea visitante, tenemos que salir a dejarlo todo. Y, en cuanto a lo de Melanie, la verdad es que es una arquera increíble, su trabajo es increíble. Y creo que era más que merecido que sea llamada a la selección. Evidentemente, todas en el equipo la apoyamos, estamos muy orgullosas. Y sabemos que está para cosas grandes. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Deneva. Gracias a ustedes.